...en Latinoamérica. Esta edición es muy especial para nosotros porque vamos a estar celebrando nuestro décimo aniversario, entonces los esperamos 25 y 26 de junio en la Ciudad de México. Muy bien, pues vamos a comenzar con el webinar de hoy, Open Databases, una visión de riqueza compartida. Nuestro ponente es Miguel Alejandro Contreras Flores, les cuento que es licenciado en informática en la UNAM, es System Information Specialist en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio México, es evangelizador del Open Source, es interesado en las revoluciones tecnológicas e innovación, bases de datos e ingeniería de software y metadatos e interoperabilidad. Bienvenido Miguel y los dejo con un gran exponente. Muchas gracias Vanessa, bienvenidos a todos. Pues bien, lo que vamos a ver el día de hoy es algo que tiene que ver con el acceso abierto, pero no necesariamente con el Open Access, que es una revolución que está promoviendo todo esto de las redes abiertas, de las bases de datos abiertos, con ventos abiertos y que comenzó más o menos hace unos 25 años. Y bueno, de eso lo que vamos a hablar hoy es de las bases de datos el día abierto. El título tiene que ver con la riqueza que se genera a partir de las bases de datos. Las bases de datos hoy en día se consideran como el nuevo oro de lo que viene más adelante. Es decir, la vía de datos, los científicos de datos y todas las personas relacionadas con estas áreas pueden tener una fuerte influencia en la próxima década para conformar lo que era un sueño original de los creadores de la web semántica, que pudiera generarse un estado del arte que pudiera obtener conocimiento a través de la web. Pero bueno, para poder llegar a esos niveles, bueno, se requiere mucha tecnología, mucho conocimiento, pero sobre todo se requiere ganas de hacer las cosas. Y para eso vamos a hablar un poquito de políticas públicas. Pero bueno, vamos a comenzar esta exposición hablando del estado actual en que se encuentran las bases de datos. Para ello hay que tener en cuenta un concepto muy interesante que se conoce como el universo digital. Seguramente ya muchos han escuchado de esto y de lo que se trata es que tenemos que interpretar qué es el universo digital cuando comienza. Pero básicamente decimos que todo lo que es el universo digital tiene que ver con la información, pero con los datos y existe una serie de cosas que tenemos que considerar. Primero que nada existe la creencia de que el universo digital es lo que vemos en la internet, pero no es así. Lo que está en la internet, lo que se ha descubierto es que tenemos una deep web o web profunda donde se tienen miles y millones de datos que no se puede descubrir por muchas razones. Tenemos que considerar que hace aproximadamente unos años, en el 2009, teníamos una cantidad de diversas digital equivalente a 8 zb. En el 2010 teníamos 1.8 zb. y para el 2020 se espera tener unos 35 zb, algo así como unos 35 trillones de gb. Y esto es lo más interesante. México en ese sector del universo digital, en el 2010 tenía más o menos 1.5% de este total, más o menos 1.9 zb es lo que tenía México de universo digital. Se espera que para el 2030 en México pueda tener el 1.7 por ciento del universo digital, más o menos 1.764 zb. Otra información muy interesante que tenemos que analizar cuando vemos el universo digital es que los productores de los datos, el 75 por ciento son los usuarios, casi el 80 por ciento, son los productores de los datos. Y la empresa básicamente es un más o menos un 20 por ciento de lo que están produciendo los datos. Entonces los productores básicamente son usuarios. Esto se debe a varias causas. La primera es que el hecho de que la web 2.0 haya tenido un auge muy rápido, tanto en lenguaje de programación, como en protocolos, como en interoperabilidad de interfaces para los usuarios, permitieron que los propios usuarios fueran los que los productores del contenido. El contenido es el rey en la web 2.0, como lo decían por ahí algunas investigaciones. Y bueno, todas las aplicaciones sociales que tenemos ahorita se comportan como web 2.0. ¿Qué es eso de la web 2.0? Bueno, pues, que usa la web como plataforma, el contenido lo proveen los usuarios, que los datos que se están almacenando en esos portales, blogs y todo aquello que el mismo usuario se está administrando, bueno, pues, él ya no es el dueño, sino que pasa a ser parte de un activo conocido como el universo digital. También el crecimiento exponencial del universo digital se debe a la gran cantidad de teléfonos móviles que tenemos actualmente. Una gran parte del universo digital no es capturable, es decir, que no está almacenado, simplemente está transitando a través de los servidores, está transitando a través de la red. Eso se debe a que es información volátil. De tal manera que tenemos una estadística que dice que básicamente por cada terabyte de información almacenada se está generando un petabyte de información. Porque ese petabyte que está generándose es información que pasa, como ya les dije, a través de las redes, a través de los servidores, a través de las infraestructuras de terceros. De tal forma que esa información se está capturando, esa información que es temporal de alguna manera. Por decir algo, las redes de las ondas de radio llevan información, las ondas de televisión, las señales de microondas, las señales de teléfono celular, las conversaciones, todo eso de alguna manera no está siendo capturado. Una parte sí se está capturando, pero otra parte no. De tal forma que si pudiésemos capturar toda la información que se genera en el sistema físico que tenemos aquí en la Tierra, bueno, pues sería una cantidad inmensa de información. De tal forma que el universo digital y las cantidades que aquí estamos viendo, bueno, es almacenaje. Otros datos interesantes, como ya les comentaba, es que el 90% de los datos no son estructurados. Más adelante vamos a ver qué es esto de qué es un dato estructurado. El 50% de los datos son metadatos. Esto es muy, muy importante que se considera ahorita. Metadatos son datos acerca de los datos y bueno, ese es el punto de partida de unos nuevos paradigmas tecnológicos, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante, como son el Big Data, por ahí muy mencionado y que no es otra cosa que un almacenaje muy, muy específico. Luego por ahí tenemos que el 75% del universo digital son copias y solo el 25% es contenido único. Pero bueno, por definición todo lo que se encuentra en el universo digital es una copia, una copia de un cierto original. El 20% es generado por las empresas, como ya lo mencionábamos, pero esto es muy importante. El 80% es tocado por las empresas. El 80% del universo digital lo están manipulando las empresas. ¿Cómo? Pues exportándola a través de las redes, gestionándola, almacenándola y asegurándola. Por ahí habrán visto el problema que está con Google ahorita, de que bueno, que la gente que tiene datos personales en las cuentas de Google quiere que se borre. Bueno, pues eso va a ser muy difícil de lograr, porque los datos son datos públicos de alguna manera. El 75 veces se multiplican los contenedores, mientras que el staff de TI solo el 1.5%. ¿A qué nos referimos con contenedores? Pues nos referimos a infraestructura destinada al almacenaje. Y tiene que ver con servidores, con bases de datos que alguien tiene que administrar. Y el múltiplo de cantidad de estos recursos fue muy grande, en comparación a los presiones de TI que se han generado en el mundo. Entonces, bueno, pues va a haber una gran, una amplia oferta de trabajo para todos aquellos que se quieren dedicar a los bases de datos, a la minería de datos y al cómputo científico y visualización de datos. Otro aspecto interesante para la gente a la que le gusta la seguridad informática, bueno, es que solamente un tercio del universo digital tiene una protección mínima. ¿Y qué es esa protección mínima? Bueno, si tiene algún tipo de encriptación o que está dentro de un sistema de archivos que está protegido. Bueno, vamos a ver la siguiente. La estructura de los datos es una estructura heterogénea. ¿Qué significa eso? Que las bases de datos, el universo digital, están conformados por diferentes tipos de datos. Tenemos datos estructurados, que son representados por los famosos manejadores de bases de datos. Tenemos sistemas de archivos, estructuras, sistemas de archivos. Tenemos, por ejemplo, CAS de cálculo, Excel. Es decir, todos aquellos datos cuyo tipo de datos es perfectamente indicado, son datos estructurados. Y esto sea para que los datos puedan ser indizados rápidamente y puedan localizarse. La condición es que los datos estructurados deben tener todas las mismas propiedades o atributos. Los datos no estructurados son los tipos de datos que tenemos en el universo digital y son aquellos donde se indica pobremente el tipo de datos. Por ejemplo, el video, el audio, el software, el texto. Y tenemos contenedores, por ejemplo, los contenedores de imágenes como el MP4 o el AVI, los archivos binarios de PDF, los archivos de audio, PLAC. En fin, todos aquellos contenedores también son datos estructurados. Los datos semiestructurados, que son aquellos que tienen una estructura, pero no toda la información tiene la misma estructura. Esto suena medio extraño, pero básicamente se refiere a los datos, los metadatos. Tenemos por ahí, por ejemplo, un correo electrónico. Es una especie de datos semiestructurados. Hay un cuerpo del mensaje, pero todo lo referente a ese mensaje, como el emitente, el correo desde donde se envió, la posición geográfica, todo eso. Son elementos que ayudan a relacionar esos datos no estructurados con el dato estructurado. Por ejemplo, el XML y el SGML son también datos semiestructurados. De tal forma que podemos almacenar información en esos tipos de datos, como el SGML, como el XML. Tenemos por ahí también las bases de datos documentales. Las bases de datos documentales, para quien está relacionado con algún tipo de biblioteca, habrá por ahí que las bibliotecas tienen registros, tienen documentos, tienen libros. Esos libros se tienen que identificar, se tienen que catalogar, y todos esos datos que hablan de la catalogación del recurso, son formos en un índice para realizar las búsquedas en ese índice con respecto a los documentos. Y esos documentos se conforman en una base documental. Por ahí tenemos algunos nuevos paradigmas, como la base de datos de Mongo, que es una base de datos totalmente documental, que es una forma que vamos a ver más adelante de dar la solución al primer paso de la recuperación de la información, que es tratar de organizar información y clasificarla. Bien, el problema que tenemos actualmente con los datos es el siguiente. Quisiera que pueda caer un segundito para que puedan leer la información que está allí, y ahorita vamos a explicarla en un segundo. Bien, ¿quién de ustedes se encuentra en la situación que estamos planteando en esta diapositiva? Los datos se están acumulando, y no están siendo procesados. Eso sucede principalmente porque no hay una estrategia clara sobre qué hacer con los datos, los estamos guardando. No tenemos un software especializado para procesar los datos. Y si tenemos un software, seguramente es un software legacy o algo viejo o fleto, que no tiene capacidades de multiproceso, que ayudaría mucho a resolver el problema del procesamiento de los datos, ya que se requieren muchísimos recursos computacionales. También tenemos que puede haber un enorme volumen de datos sin estructurar, y ese es el primer paso de lo que tenemos que hacer, cómo estructurar los datos. También se trata de arquitecturas cerradas. Con arquitecturas cerradas, más adelante vamos a hablar de las arquitecturas abiertas, pero básicamente se trata de arquitecturas que son altamente acopladas, que no pueden incorporarse nuevos elementos que funcionen adecuadamente los sistemas. Tenemos almacenes anónimos de datos, es decir, almacenes de datos que nadie sabe qué contienen, nadie sabe qué son, cuándo se generaron. Sin embargo, ahí tenemos montones de discos duros, espacios reservados en servidores, y lugares que no son accesibles porque nadie sabe qué tienen. Esta cuestión de ser inaccesible, porque son anónimos, pues es un problema muy grave que tenemos que resolver. También tenemos, como ya dijimos, una falta de capital humano. No hay suficiente personal con los conocimientos, el expertise, para poder comenzar a explotar los datos que se tienen en la organización. Y luego los datos, para poder explotar, requieren un poder de cómputo bastante alto. Seguramente nosotros tenemos en la pequeña empresa, o en la microempresa, o en la escuela, o en la universidad, pues capacidad de cómputo muy limitada. Y finalmente llegamos a la polémica de lo privado y lo público. ¿Quién es el dueño de los datos? Ya dijimos hace rato que el productor mayoritario son los individuos, pero el gestor mayoritario son las organizaciones. Y el gobierno, el gobierno con vacíos legales. El gobierno no sabe qué, no está de acuerdo en cómo operar esta información y qué es lo que va a hacer para poder controlar los flujos de información y poder resolver problemas muy serios de quién es el dueño de los datos. Y el productor, que es el individuo, o el gestor. Ahí tenemos el problema de Google ahorita, ¿no? Que en Inglaterra están firmando cartas para que se borren datos personales. Y los usuarios, aparentemente, creen que son los dueños de los datos, pero a veces cuando nosotros nos dirigimos a una red social o algún tipo de blog o lo que sea, no vemos las letras pequeñas donde dice que los datos pasan a ser propiedad de quien lo gestiona, de quien está ofreciendo el tema. Pero sabemos todos que la naturaleza de los datos es abierta. Simplemente los datos están fluyendo de una manera física, a través del espacio, están fluyendo a través de las redes, están fluyendo a través de las telecomunicaciones, de tal forma que solamente hay que captar los datos. Sin embargo, el asunto se está complicando. Ya se tornó en un asunto de derechos fundamentales, el derecho a la información, el derecho a la libertad, el derecho a que la información que se refiere sobre mí y pueda ser eliminada cuando yo pensé que sea eliminada. Y los aspectos sociales de todo esto obligan a formular políticas públicas. Es ahí donde está el problema del gobierno. Se va a ver forzado, tarde o temprano, a elaborar políticas que permitan definir cómo es el tratamiento de los datos. También tenemos por ahí que los datos solo sirven si pueden ser procesados. Y nadie tiene la capacidad actualmente para procesar los datos. Una opción que tenemos al hablar de los bases de datos a día es que debemos democratizar los datos para compartir el proceso de esos datos. Adicionalmente, el análisis de datos, la minería de datos de las organizaciones privadas, por ejemplo, tienen especialistas que están viendo toda la información, tanto legacy como que se genera actualmente, y más recientemente todo lo que se genera alrededor de los datos de la empresa con el Big Data, y entonces están generando mucha información alrededor de los datos. Pero esos datos los usan ellos para poder establecer conexiones entre sus operaciones comerciales y los clientes. Nosotros tratamos de hablar aquí de democratizar datos que son del bien común, es decir, que la sociedad los pueda utilizar, y de eso se va a tratar un poco esta práctica. De tal forma, Estado mexicano, en este momento, ha tenido varios haciertos. El más reciente fue que en el 17 de marzo se inició una consulta pública sobre Política Nacional de Datos Abiertos. Quienes estén interesados en esto y hubo la oportunidad de participar, bueno, pues ya vieron por ahí el borrador. Mismo que voy a poner en la liga de referencias más adelante, entonces ustedes mismos podrán consultar todos los comentarios y todo lo que se escribió acerca de una Política Nacional de Datos Abiertos. Esto es muy, muy importante porque se está poniendo sobre la mesa la importancia de los datos. Como yo les dije, los datos para las organizaciones son muy importantes. Y más adelante, cuando veamos la paradoja del universo digital, vamos a comprender por qué se está invirtiendo mucho dinero en los datos. El 5 de marzo se abre la Iniciativa de Acceso Abierto. El 1 de abril de 2011, la Ley de Acceso a la Información Pública. El 5 de julio de 2010, la Ley de Protección de Datos Personales. Bueno, pues desde mi punto de vista, la Ley de Protección de Datos Personales toca un poquito con el acceso abierto, porque por ahí se mencionan algunos artículos que el usuario tiene derecho a que les protejan sus datos. Pero por otro lado, los datos abiertos también se obliga a que esos datos puedan en el primer momento estar expuestos para que los consumidores puedan hacer uso de esos datos. Hablando de consumidores, creo que es propio en este momento definir tres elementos fundamentales en este juego. Tenemos a los propietarios de los datos, o los gestores de los datos. Tenemos por ahí a los productores de los datos. Y tenemos a los consumidores de los datos. Los consumidores, bueno, pues no necesariamente es un usuario. Vamos a ver más adelante que un consumidor puede ser un software que está accediendo a los datos para reprocesarlo. El productor no necesariamente es un usuario. En las bases de datos abiertas, el productor puede ser la misma organización que se encarga de gestionar estos datos. Bueno, haciendo otro paréntesis, decíamos que la legislación mexicana ha tenido muchos desiertos. En el artículo 14 de la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones, se menciona que el Ejecutivo Federal tendrá su cargo a la política de inclusión digital universal, en lo que se incluirán los objetivos y metas en materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad. Tecnologías de información, comunicaciones, habilidades digitales, así como los programas gobierno digital, gobierno y datos abiertos. Así que aquí ya se está mencionando que, pues el gobierno tiene un gran interés en esta gestión de los datos abiertos, en la difusión de los datos abiertos. Luego tenemos por ahí el Plan Nacional de Desarrollo, que se denomina como Estrategia Digital Nacional. Y bueno, la voy a leer rápidamente porque considero que es muy importante. La promoción y uso de datos abiertos por parte de los sectores sociales, empresariales y gubernamentales en los órdenes del gobierno. Impulsar la participación ciudadana mediante concursos de innovación y campañas para elevar capacidades digitales y la utilización de la sociedad civil. Es decir, se está dando pie a que los consumidores sean la sociedad civil y puedan acceder a esos datos. Comentar plataformas de fuentes de datos abiertos que permitan la innovación por parte de los ciudadanos. Al final, cuando veamos unos ejemplos, vamos a entender un poquito más cómo es eso de la fuente de los datos abiertos y cómo los ciudadanos pueden innovar. Establecer mecanismos digitales de diálogo que permitan la participación ciudadana en las políticas públicas. Proveer una plataforma digital y promover su uso en la población para análisis del impacto de la política pública. Esto es sumamente importante para la arquitectura de los datos abiertos. Ahorita vamos a ver esa arquitectura, cómo se puede establecer. Aprovechar las tecnologías de la información y comunicación para fomentar la participación ciudadana en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Es decir, se está considerando la democratización no solamente de los datos, sino también en la toma de decisiones. Y creo que eso es muy importante porque de alguna manera tiene que ver con todas las cosas que estamos generando los datos. Nos estábamos quejando hace unos años de que, bueno, pues yo pongo mis datos en una red social. Ya de ahí ya me olvido, ya ellos hacen lo que quieran con mi información. Yo ni me entero, pero mediante estas reformas y la legislación va a permitir que yo pueda hacer reclamos sobre el uso de mi información en ese tipo de redes sociales. También me permite poder decidir en el diseño y evaluación de políticas públicas. Si no existe una ley, como ya habíamos mencionado, de muchos vacíos en la legislación mexicana, por medio de las consultas de este tipo públicas y accesibles a través de la tecnología de mi formación, va a ser posible poder establecer mejores mecanismos para la democratización de la toma de decisiones. En el siguiente punto, en el siguiente punto vamos a hablar del estado del arte. Y bueno, todos los que están en el área de tecnologías de la información saben que la tecnología de la información está avanzando muy, muy rápido. Es casi imposible ponerse al día con esto. Entonces, he elegido algunos elementos, no todos, para poder determinar lo que es crucial o como elemento crucial para establecer los mecanismos de la infraestructura para la apertura de los datos y cómo podemos acceder a los datos. ¿Qué infraestructura podemos tomar en cuenta para hacer eso? Para comenzar, digamos que existe una paradoja que se llama la paradoja del universo digital. Esta fuente que vemos aquí, la información hecha por EMC en el 2012, dice lo siguiente. En pocas palabras, que los costos de almacenaje han ido en picada, cada vez son más económicos los elementos para almacenar información. Perdón, datos, no vamos a hablar de información de datos. Pero la inversión, con respecto a este asunto, se ha sido exorbitante. Es decir, estamos hablando de básicamente trillones de dólares de inversión en las organizaciones para poder continuar con el almacenaje y con el uso de los datos. ¿Por qué razón? Uno suplice, conforme, bajando los costos por la inversión en este aspecto de almacenaje, pues se va bajando también. Pero lo paradójico es esto, que las organizaciones privadas y las organizaciones que están gestionando nuestros datos saben que el nuevo oro son los datos. Y por lo tanto van a invertir lo que sea necesario para poder sacar información de esos datos. Para poder aprovechar y obtener información a partir de los datos, es interesante mencionar que hoy en día la ley de Moore ya no se puede cumplir cabalmente. En su lugar, está surgiendo el multicore como una alternativa para obtener más capacidad de procesamiento. Los que saben por ahí de la ley de Moore, pues saben que el número de elementos de un microprocesador se tiene que elevar a una cierta cantidad cada dos años. Pero bueno, va a llegar un momento en que la microelectrónica no va a ser capaz de satisfacer esa ley. Entonces ya estamos teniendo en estos momentos procesadores que tienen desde 2, desde 4, hasta 6, hasta 12 núcleos. Pero esto está ofreciendo también otros paradigmas y otras capacidades del cómputo. Primero, que esta capacidad de tener multiproceso permite la virtualización. La virtualización es un gran avance con respecto a la economía del hardware. Si ustedes saben lo que es la virtualización, se darán cuenta que bueno, todavía todo el mundo está tratando de crear sus redes, su cómputo a través de virtualización. Y la virtualización trae consigo otros elementos, como la programación paralela. Tenemos que cambiar la idea de que el programa es secuencial y se tiene que empezar a plantear nuevas formas de operar la programación paralela para aprovechar al máximo el cómputo en el proceso. Gracias al multiproceso y a la virtualización, tenemos el cómputo en racimos y el cómputo distribuido. Por ahí se conoce con el nombre de clustering al cómputo en racimos. Que no es otra cosa más que tener enlazados a la red de alta velocidad diferentes elementos de un rack de un servidor o de varios servidores y ver todos los elementos, tanto memoria como capacidad de proceso como un solo elemento. De esta manera el cómputo distribuido y el clúster nos permite tener ya capacidades de multiproceso a una escala que nunca antes había visto. Antes solamente las grandes universidades o las grandes empresas que podían adquirir una supercomputadora podían acceder a la capacidad de lo que hoy en día nos puede ofrecer el cómputo distribuido. De tal manera que con una serie de computadoras, una red modesta en nuestro sitio de trabajo, en nuestra empresa, podemos tener una cantidad considerable de cómputos. Entonces se establecen mecanismos para generar cómputo distribuido en la organización. La virtualización está ofreciendo nuevos caminos para el cómputo junto con las redes de alta velocidad. También tenemos por ahí algo que no se había considerado antes como un procesador, los GPUs, actualmente las computadoras de escritorio, las computadoras móviles, los dispositivos, tienen una gran capacidad de acceso a través del GPU. Se han dado iniciativas como CUDA para poder operar programación dentro del GPU. Esto es decir que debido a las altas capacidades que tiene un GPU de procesar al mismo tiempo diferentes tuberías de acceso al procesador, pues bueno, es una opción muy barata de obtener un alto rendimiento en cómputo y está aprendiendo esas técnicas de uso de GPU para el multiproceso. Algunas iniciativas para móviles. Tenemos HC Power to Give, que permite a un dispositivo móvil que son millones, poder operar como si fuera el cómputo distribuido. Es decir que si nosotros tenemos una gran necesidad de cómputo, podemos presentar software que accede a los recursos de los dispositivos móviles, procesar pequeños lotes de datos y regresarnos los ya procesados. Todo esto sin que el usuario se interese al frente para el usuario y el usuario sigue operando su teléfono como si nada. Pero bueno, en este campo todavía no hay mucha información al respecto, pero sí es muy importante considerar la capacidad de cómputo de móvil para el esquema de los datos y cómo vamos a procesar tanta cantidad de datos. Ahora vamos a hablar un poco de los modelos de arquitectura para los datos abiertos. Por ahí ya habrán visto algunos de ustedes los modelos SOAR y más recientemente se acaba de incorporar por el Open Group el modelo SOAR. Los modelos SOAR se refieren a arquitectura orientada a servicios, donde todo lo que vamos a ofrecer se va a dar como un servicio. En algunos casos va a ser un servicio gestionado por un tercero y en el nuevo caso del Cloud Computing se trata de servicios autogestionados por el usuario, es decir, el usuario adquiere su nodo del Cloud Computing y él mismo va a acceder a sus propios servicios, él va a determinar qué servicios va a requerir y los va a cotizar y entonces va a tener el servicio. El modelo SOAR básicamente se trata de sistemas operacionales donde tenemos infraestructura o un marco de infraestructura orientado a servicios donde tenemos varios servicios, tenemos cómputo, red, almacenaje y otras facilidades. El software como servicio, los servicios básicos es el SAS o software como servicio que puede ser desde un software que nos puede ayudar a transformar nuestros datos hasta un software de sistema operativo que funcione como un servidor. Tenemos la plataforma como servicio, es decir, nosotros los usuarios que accedemos a este modelo de servicios, podemos acceder a la plataforma de TI como un servicio a través de un navegador web y a través de otros sistemas de comunicación como las llamadas de procedimientos remotos. Tenemos también la infraestructura como un servicio. La infraestructura como un servicio nos ofrece una capacidad de cómputo sin límites. Recientemente estaba yo viendo un análisis de un servidor local y un servidor externo en cloud, basado en cloud. Y bueno, la diferencia va muy, muy del cloud computing es que conforme se van requiriendo recursos de almacenaje y recursos de computabilidad, el sistema de cloud es elástico. Es decir, que vayan tomando recursos de los nodos que tiene conectados y los va añadiendo para nuestro servicio. De tal manera que tanto el almacenaje como la capacidad de cómputo puede ser tan ilimitado como nuestra capacidad de pago de estos servicios, porque debemos recordar que es una aplicación, es un servicio que lo está ofreciendo un data center en otra parte del mundo. No sabemos en dónde está, pueden ser servicios distribuidos, pero que para el usuario es transparente y podemos acceder rápidamente a los servicios. Dentro de todo eso, la integración es muy importante, donde la integración tenemos las capas de presentación, donde le presentamos las interfaces al consumidor de los datos. Y otra forma de garantizar el acceso a los datos es a través de APIs. Las APIs son muy importantes consideradas en el acceso abierto porque permiten la interacción entre el software que nosotros ahora vamos a tener conectándonos a datos públicos para poder obtener esos datos, procesarlos y ofrecerlos al consumidor. Nosotros como consumidores, las APIs son muy importantes para la interconexión y la integración de los datos hacia los consumidores regionales. Podemos ver ahí, después de la integración, tenemos un área de calidad del servicio, donde todo eso está monitoreado. Tenemos un área de información donde se está analizando qué está entrando y qué está saliendo de nuestros sistemas. Y el área de gobernancia de TI, que es un estándar que nos va a ayudar para poder mantener nuestros sistemas en operación y para cumplir con todas las regulaciones, tanto ecológicas como de ley, que nos van a poner en el momento de operar estos modelos. Estamos hablando aquí con los modelos SOA que tenemos que son abiertos. Se puede crear esta infraestructura en nuestro centro de trabajo, en nuestra universidad, en nuestra microempresa, y se desea hacerlo. Hay suficiente información para poder comenzar con esta infraestructura que de alguna manera garantiza que los datos puedan siempre estar presentes en una arquitectura abierta. De acuerdo con el análisis de EMC, el universo digital y la nube pública no se llevan muy bien. Como les decía, se supone que en un futuro el cloud computing va a tener tanto éxito que todos iban a querer tener su nube privada, su nube pública, mediante algún proveedor de cloud, pero resulta que para dentro de 20 años, el total del universo digital, solamente una pequeña parte, 1.8 zb, o casi un trillón de gigabytes, estarán en servicios en cloud. El otro, el 1.4 zb, estarán tocados por la nube, ya sea por preferencia, por algún tipo de almacenaje, o por algún tipo de procesamiento. Y el resto, seguirá siendo tal vez privado. Es decir, que operen en almacenaje privado, o en nubes privadas. Es importante mencionar esto, porque a veces creemos que el universo digital, y el cloud computing, bueno, no se van a llevar, pero lo más probable que ocurra, es que los datos que son natamente sensibles, y que las organizaciones consideren que deben estar dentro de sus propios recursos, creen estructuras de cloud privado. Yendo los modelos de SOA, que siguen las grandes empresas que ofrecen el servicio de cloud, pero en un nivel organizacional privado. Los estándares que tenemos para asegurar que las fases de datos se mantengan operativamente accesibles, tienen que ver mucho con el open source, y con las iniciativas abiertas de licencias. Tenemos, por ejemplo, las bases de datos, que siempre van a estar ahí, las bases de datos estructuradas, como MariaDataBase, Postgre, MySQL, que ya no es privado, pero tiene una de las partes que sí es pública, DB2, que son iguales privadas, Oracle, pero que de alguna manera siempre van a estar presentes en nuestros, en nuestros universos digitales. tenemos los grandes almacenes de información, como Hadoop, y MongoDataBase, que van a ayudarnos a poder integrar los datos no estructurados dentro de una estructura. Es muy importante. Los datos no estructurados que no podemos procesar y que están ahí generando una enorme cantidad de información y de volumen de información necesitan de alguna manera ser estructurados. ¿Cómo se pueden estructurar? Bueno, pues a través de los metadatos. Los metadatos, ya sabemos que son datos acerca de los datos. Para poderlo hacer es necesario que el objeto digital o el objeto no estructurado tenga un elemento que lo relacione. Ese elemento se conoce como los metadatos y tenemos varios tipos de metadatos. Tenemos Dublin Core, tenemos Premium, la preservación, tenemos Mods, Mets, y aún pueden ser metadatos propios basados en XML. Estos metadatos nos van a ayudar a estructurar los datos no estructurados. Hola, pueden escucharme. Al parecer, nuestro ponente tuvo ahí un problemita. Ahorita lo reintegramos. Hola, Miguel, ya tienes permisos de presentador de nuevo. Si quieres activar tu micrófono, por favor. Al parecer, ya está. ¿Puedes hablar, Miguel? Ok, parece que hubo una desconexión por ahí de la red. Ok, listo, puedes continuar, Miguel. Ok, gracias. Bueno, pues, otra cosa que hay que mejorar en este país es el ancho de banda, ¿no? Si el procesamiento distribuido no es posible ser posible si no tenemos un buen ancho de banda para poder hacerlo. Todo eso se va a convertir nada más en puras, pues, no sé, como promesas sin ningún sentido si el ancho de banda no se abre para poder compartir la información. Bueno, les mencionaba yo que para poder estructurar los datos que no son estructurales. Hola, hola, volvimos a perder a Miguel. ¿Me pueden confirmar si me escuchan a mí bien? Por favor. ¿Si me escuchan? Perfecto, bueno, mientras se reconecta, Miguel, recordarles que el 25 y 26 de junio va a ser nuestro congreso y que la próxima semana tendremos el webinar titulado Productividad en el Desarrollo de Software para todos los que quieran registrarse. Miguel, ¿ya estás por ahí? Sí, gracias, gracias, gracias. Ok. Bueno, muy bien, regresamos a la presentación. Entonces, todos aquellos que quieran tener bases de datos abiertas, van a tener que hacer un inventario de sus bases de datos, tratar de ver cómo está planificada su infraestructura, su arquitectura, y ver qué datos son importantes en ser guardados como privados y se les tiene que meter seguridad. Los contenedores que tenemos por ahí, bueno, son espacios para poder tener los datos. Ahorita vamos a hablar de ellos. Y los metadatos básicamente nos ayudan a estructurar los datos que no están estructurados al crear una relación, es decir, dentro del metadato, el elemento binario que puede ser el objeto no estructurado, le pertenece al metadato como un elemento más dentro de su estructura. Puede ser una URL que apunte a un documento de texto, puede ser una URL que apunte a un video, y entonces la clasificación que hace a través del metadato nos dice de qué se trata el dato no estructurado que tenemos allí. De tal forma que son importantes en los estándares considerar el uso de algún tipo de metadato para estructurar los datos no estructurados. Tenemos por ahí los contenedores, los contenedores son aquellos espacios donde vamos a poder exponer los datos abiertos, tenemos repositorios, tenemos web services, tenemos incluso datos separados por valores por comas, tenemos archivos puros en XNL e incluso RSS pueden servir como contenedores para exponer datos que se consideren que pueden estar variados. La interoperabilidad es muy importante, en día ya tenemos tantos estándares de poder comunicarnos con otros elementos que yo recuerdo por ahí estos años que trabajaba en industria privada que todo lo hacíamos con puro RSync para conectar servidores y transferir información de un lado a otro y en todo era manual o por línea de comandos o por pequeños scripts que hacíamos en un lenguaje de programación y bueno hoy en día la interoperabilidad ha tenido tantos avances que podemos hablar de una arquitectura muy interesante donde tenemos los productores de la información tenemos los consumidores de la información y tenemos el protocolo de interoperabilidad que conecta a ambos para poder intercambiar la información de una manera muy sólida y segura a través de simple HTTP no se necesita un mecanismo a través de un cuerpo seguro sino todo a través de HTTP se puede conseguir interoperabilidad de una manera muy sencilla tenemos tenemos por ahí a OAI que es un estándar de interoperabilidad protocolo de OAI tenemos por ahí las llamadas de procedimientos remotos tenemos todavía por ahí alguna serie de elementos que nos permiten tener interoperabilidad la seguridad es muy importante como decíamos hay un gran trabajo que hacer sobre los datos el ISO 27001 es una gran recomendación para esto tenemos que hacer analíticas es muy importante que los datos se pueden analizar de una manera rápida con poco consumo de computabilidad mediante el etiquetado mediante el uso de metadatos mediante el reconocimiento de patrones es importantísimo que se puedan establecer estos reconocimientos de patrones para poder atacar las bases de datos que son anónimas no sabemos que contienen pero mediante el reconocimiento de patrones podemos establecer cuáles son sus características o atributos de esta información que no es visible la gobernabilidad es muy importante para las infraestructuras el ISO 200001 es una norma muy recomendable COVID e incluso ITIL pueden servir para obtener gobernabilidad en todo esto de nuestra infraestructura de bases de datos abiertas los nuevos paradigmas que tenemos que abordar como profesionales de las bases de datos es recordar dar estructura de los datos por medio de metadatos etiquetado automático o reconocimiento de patrones aprender la programación paralela para aprovechar los recursos computacionales tener sistemas distribuidos y almacenes por ahí tenemos algunos paradigmas como las bases de datos gráficas o el Hadoop que es Hadoop Distributed File System para poder establecer una gran cantidad de datos que estén siempre disponibles la ventaja de Hadoop en este sentido es que siempre nos va a dar una instancia de algún dato disponible nunca se va a perder pero también tiene sus debilidades Hadoop no es la panacea tampoco pero bueno es un gran sistema por ser open source tenemos que hacer público todo lo que son repositorios por ahí no entramos al open access pero más adelante me voy a referir al open access y tenemos repositorios tipo green y tipo gold tenemos los web service las APIs es muy importante que podamos programar APIs para poder acceder a los datos los dispositivos móviles requieren APIs para poder acceder a los datos y procesarlos dentro del cómputo es muy importante que el usuario que va a acceder a los datos abiertos pueda procesar la información que se le envíe si nosotros le vamos a enviar al usuario un archivo de texto plano una pequeña de base de datos muy pequeñita con los datos que a él le interesan y él mediante sus dispositivos móviles o computadoras él debe ser capaz de proveer el cómputo para analizar esos datos es importante que nosotros no procesemos todos los datos porque nunca acabaríamos sino que democratizamos el poder de cómputo hacia los usuarios es importante utilizar los datos sociales en las redes en las redes sociales los datos son públicos de tal forma que podamos hacer una mezcla de datos los datos privados con datos públicos generan un gran poder de información y bueno las bases de datos abiertos están en este sentido viendo que es un elemento muy importante para la transparencia de información hacia el público las ventajas de las bases de datos abiertos es que los datos abiertos son como una biblioteca pública al exponerlos al público los datos quedan a disposición de la gente que lo quiera consultar por ahí Renagatán decía que cada lector su libro y cada libro con su lector pues igual las bases de datos abiertos deben tener a un consumidor que las pueda utilizar si los exponemos va a haber consumidores si no los exponemos nunca vamos a saber quiénes son los consumidores de esa información nos van a proveer una mejor comprensión del mundo y los fenómenos sociales transfiere costos de procesamiento al público la posibilidad de crear software con datos abiertos es infinita es decir se puede hacer una gran cantidad de dinero creando software o aplicaciones para dispositivos móviles que consulten información de una forma muy precisa con datos abiertos se descubre información inimaginable al explotar bases de datos abiertos existe una enorme demanda social de los datos abiertos esa es la gran esa es la razón por la cual la paradoja del universo digital existe porque hay una gran enorme demanda de los datos abiertos por eso las empresas están invirtiendo millones de dólares en infraestructura para poder procesar esos datos debe haber una democracia en el acceso no hay ninguna razón para que un dato sea cerrado la transparencia y la libertad es una gran ventaja de tener bases de datos abiertos y por ahí tenemos algunas formas de algunos detractores de los datos abiertos van a decir bueno pues alguien tiene que pagar los costos de procesamiento de almacenaje y de todo bueno hay muchas formas de pagar una es pagando por publicar es decir aquella gente que quiere publicar datos abiertos podría pagar para publicar sus datos podríamos hacer que los datos abiertos o que publique datos abiertos fueran reducibles de impuestos que bueno aquí en este país es muy difícil escaparse de los impuestos y ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de una base de datos abiertos que ha tenido mucho éxito y es una base de datos abiertos que la opera la Secretaría de Transporte del Centro Federal los metadatos se encuentran en GTFS es un metadato que es que está formado por varios elementos que lo describen se conoce como Google Transit Specification el metadato contiene las siguientes tablas que el productor de metadatos debe considerar lo siguiente tener una agencia un calendario unimum formación del feed las frecuencias las rutas para transporte público y fuera de otro tipo de información tendría que configurarse para hacer de diferente forma las paradas las veces en que se paran las referencias los viajes es importantísimo que puedan considerar que los bases de datos abiertos pueden estarse actualizando en tiempo real para que las apps cuando se conecten puedan llevar información pública en tiempo real esto con un poco de esfuerzo se puede lograr pero bueno los productores entonces ofrecen un archivo en texto plano que es un feed y como pueden ver aquí no se alcanza del bien pero si se fijan es un archivo en texto plano separado por valores por coma agencia ruta nombre corto nombre largo de la ruta y luego abajo ya vienen los datos obviamente dicho que están estructurados ahí en una forma muy simple esto es una base de datos abiertos esta base de datos se publica entonces un cosechador toma los datos del productor los lleva a un almacén por ejemplo Hive es un almacén para datos abiertos una vez estando ahí se hacen las analíticas y luego se hace el despliegue de información cuando se hacen las analíticas se puede conectar a otros servicios web para obtener información en este caso se puede conectar a Google Maps para obtener un fondo del mapa de Google y poder localizar las rutas y las direcciones que se encuentran en este artículo de texto entonces el consumidor es decir los que van a fabricar el software para el móvil a la aplicación son los consumidores por medio de una API que ellos desarrollan en algún lenguaje de programación se conectan a la despliegue del ecosistema de generar el cosechador y el cosechador obtiene esa pequeña información el consumidor la procesa en su móvil y entonces obtiene un mapa el usuario ya puede consultar como el siguiente en este caso con estos datos de la Ciudad de México yo obtuve un mapa para poder viajar de Valbuena al Zócalo y aquí el lado izquierdo me está mostrando los tiempos más o menos no se va a cancelar aquí pero bueno las listas de las rutas los tiempos los cañones que pueden pasar por aquí y cómo puedo irme entonces como ustedes pueden ver esta pequeña aplicación que el gobierno ha decidido tener aquí como la base de datos abiertos es un ejemplo muy claro de la riqueza de las aplicaciones que se pueden crear con los datos de datos abiertos ahora les voy a platicar de una aplicación no les voy a decir de quién es pero por ahí un político quiso saber si lo que decía o lo que era bueno o se veía como bueno o malo en Twitter entonces por ejemplo en Twitter se generan todos los datos Twitter tiene una API para poder conectar con sus datos Google Refile es una especie de de contenedor de información y analizador de información semántica que conecta con Twitter obtiene los datos de ciertos digamos con ciertos parámetros para no obtener millones de datos se hace un análisis del texto se limpia el texto con palabras de las palabras claves se compara con un corpus el corpus nos dice qué palabras se consideran como buenas o qué palabras se consideran como malas en su sentido semántico de ahí ya que se comparan entonces se manda una pequeña aplicación móvil donde el político en cuestión puede revisar de lo que él comentó una digamos una estadística o un estado que dice que 40% de lo que él publicó en Twitter es aprobado y el 50% lo desaprueban y el 10% no lo sabe este es el poder del cómputo distribuido es de las bases de datos abiertas se requiere mucha imaginación para poder crear más aplicaciones pero la recomendación que les puedo hacer es que se creen aplicaciones con datos privados mezclados con datos públicos y eso es la gran riqueza que tienen los datos abiertos esto es todo gracias muchas gracias a ti Miguel y bueno si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para nuestro ponente si pueden por favor irla poniendo en el chat creo que algunas están escribiendo pero no vemos todavía ninguna duda muchas gracias por participar al parecer quedó todo muy claro de todas maneras seguramente tendremos más adelante durante el año nuevamente a Miguel por aquí con algún otro tema y bueno muchísimas gracias Miguel y muchísimas gracias a los que participaron el día de hoy les recuerdo esta iniciativa de webinars launch and learn esto los miércoles de 2 a 3 pm horario ciudad de México y la próxima semana tendremos el tema productividad en el desarrollo de software para aprender las distintas formas de abordar el problema de la estimación y medición de esfuerzos de desarrollo de software analizando ventajas e inconvenientes de cada método muchísimas gracias por estar hoy con nosotros que pasen un buen resto de tarde y recuerden que a todos los que se registraron el día de mañana les enviaré el link con la grabación para que puedan repasar lo que Miguel les compartió el día de hoy que tengan una excelente tarde gracias gracias